Yo creo que es muy importante que Estados Unidos tiene unas relaciones buenas, aceptadas, está involucrado en el futuro de la región, precisamente porque somos socios naturales y somos vecinos. Y hablando como norteamericano, necesitamos socios, cooperación sobre temas de seguridad y también ellos que quieren trabajar con nosotros para ampliar el desarrollo, la oportunidad económica, el comercio internacional. Y desafortunadamente desde el punto de vista de un conservador que ha abogado en favor de nuestras relaciones buenas con nuestros vecinos, el partido republicano ha ofrecido un candidato que no tiene interés en ese tipo de agenda constructiva. Pero sería una decisión del pueblo norteamericano y ojalá vamos a entender la importancia de nuestra América como un socio, como un vecino bueno. Las últimas dos décadas hemos tenido realmente un consenso bipartidario entre los demócratas y republicanos. La importancia del comercio, sí, también la promoción de democracia. Y ojalá cualquier que gana las elecciones podrían trabajar con el Congreso para fabricar o fortalecer o cultivar ese tipo de entendimiento, ese tipo de consenso constructivo, porque obviamente el Congreso tiene un papel importante a jugar en términos de ayuda al proceso de paz en Colombia, tratando la crisis en Venezuela, trabajando con nuestros vecinos mexicanos para fortalecer la frontera y también resolver la crisis de seguridad en su propio territorio nacional y con nuestros amigos en Centroamérica también. Y el próximo presidente o presidenta tiene que realmente promover una visión positiva para asegurar un liderazgo por parte de nosotros como un socio para lograr unos objetivos claves para nuestra seguridad y nuestra prosperidad también. No tenemos las instituciones, hay un problema de tratando la pobreza, asegurando que todo de nuestros ciudadanos tiene acceso a oportunidad económica para mejorar sus propias vidas, estamos hablando del crimen transnacional organizada, es un reto para todos los países. Y ahora también como una región tenemos que renovar la organización de Estados Americanos para tratar unos problemas en una manera consensuada y concertada. En otras palabras, nuestros ciudadanos han logrado mucho, hemos establecido un grado de estabilidad, pero francamente estamos hablando de unos de los mismos problemas.